Bien, vamos a comenzar con el tema de el intro de la revolución. Esta fue la melodía que saqué. Yandel entonces se crea esta melodía. Esto lo hizo él con su boca. Yandel entonces crea eso, me lo envían, continúo trabajando las melodías. En este caso utilice el tritón. Yo estoy aquí utilizando el plugin, pero yo tenía el tritón, el synth hardware. Y entonces hicimos más o menos eso. Ese intro no se queda así solo. Como era la intro del disco, entonces empezamos a añadirle muchos efectos. En este caso cogí una película y le saqué los efectos. No me conocieron un trailer. Y entonces utilicé efectos del trailer más otros efectos que encontré. Encontré efectos de viento. Estos son los efectos solo. Una clave Morse de esa. Bien, ya que pasamos entonces la intro, que se dice fácil, pero en realidad toma tiempo conseguir todos esos efectos y ver qué uno hace. La gente lo ve fácil aquí ahora. La realidad es que toma mucho, mucho tiempo de trabajo. Entonces para esa época es obvio que utilizábamos mucho los violines. Utilizaba mucho el tritón, utilizaba mucho el M3, el motif para hacerlo y utilizaba mucho el nexo. Aquí comenzamos con unos violines del tritón y así es que suenan cuando comienza el coro. Ahí lo tienen, que este es el plugin del tritón. En realidad hice tres sesiones de violines y eso suena así con la voz de Jan Denny. Ahí están esos violines que no me acuerdo de dónde lo saqué. Creo que fue un efecto que logré ponerlo en, lo puse en tono con el frutti. Ese sonido. Entonces aquí ya van entrando más instrumentos y Jan Denny entonces hace la segunda parte del coro. Y ahí voy añadiendo entonces más sonido. En este caso fue del Nexus y fue este sonido. Le da más brillo. Entra otra vez el Ocloz coro. Y entonces entra esa percusión que la hice con unas librerías. No me acuerdo qué librerías fueron, pero sí no eran librerías de reggaetón. Bien, vamos a las percusiones. Aquí entonces tengo una percusión que es un shaker. Tengo una percusión que se llama Chinga 007. No sé. Y otros shakers. En realidad fueron shakers la mayoría. Con los violines. Déjame ver. Con el Nexus. Sí, con el Nexus. El dembow con el Nexus. Y hay un aplauso que utilicé que lo saqué del Roland. Del Roland saqué el aplauso. Un aplauso bien gigante. Déjame ver cómo suenan los drums aquí. Tiene un tamborín de esos también. Para darle brillo a esa parte del kick. Con el Nexus. Para ese y este. Ahora. Nexus. Para ese tiempo usábamos mucho el Nexus. Ya en realidad yo casi no lo estoy usando. Pero para ese tiempo sí lo utilizábamos mucho. Y entonces ahí entra entonces el chanteo de W. Por ahí sigue. Es lo mismo. Ah, y hay un sonido que entra que hace. Ese también es del Nexus. Y es el mismo. Exacto. Ahí entonces entra el coro. Esa es la pista. No hay mucho cambio. Es eso. Entonces lo intercambia uno con las percusiones de vez en cuando. De vez en cuando entran los violines. Ah, y este sonido que entra en el chanteo de Yandel. Que es de un plugin que se llamaba Music Station. Ese que está ahí. Y es la parte de Yandel. Y más rápido los mato. No sube si me en el poder libre. Ahora calentando la brea. Entra viento y marea. Y es este sonido que está aquí. Que también es del Nexus. Esa es la pista de La Revolución. Y yo la llamo El Artista. Bien, vamos para el bajo. El bajo es simple. Y esto es lo que vamos a hacer. Sube ahí. En sí, las melodías se quedan bastante lineal. Porque hay mucho chanteo. Y Yandel le da un toque bien, bien chévere a los coros. Es más, el sonido que hizo Yandel que llenó bastante la pista. Y el aplauso que le añadí, pues ayudó bastante a llenarle esa pista de cosas más interesantes. Tiene mucho efecto también, mucho efecto de película, como dije, de trailers de película. Y los violines también le dan un toque, pues, al estilo que nosotros lo estábamos haciendo en el momento. Que era más con muchos violines y muchos pads y muchas cosas oscuras. Espero que les haya gustado. Este es el beat de la intro de La Revolución, El Artista. ¡Suscríbete al canal!